Algo que yo creo que es muy común escuchar, la gente diría, bueno, ¿y para qué me sirven las relaciones internacionales? Yo no voy a viajar porque luego mucha gente lo asocia con eso, o yo vivo en una localidad y mi mundo es pequeño. ¿Y qué le diría a usted? O sea, ¿por qué debemos saber de relaciones internacionales? ¿Para qué nos sirven en nuestra vida cotidiana? Mira, considerando que en México casi todos tenemos un pariente en Estados Unidos, por lo menos, no conozco o conocemos a alguien que tenga algún pariente, eso sí es todos, casi por regla general. Considerando que hasta el 38 o 40 millones de personas en Estados Unidos son de origen mexicano, de los 55 millones que hay allá hispanos, somos el 62% de origen mexicano. Desde que realmente las redes sociales globalizaron las comunicaciones, porque prácticamente esta charla va a estar viendo gente de Malasia. Bueno, mira, en el canal siento súper bonito que de pronto tengo el 50% son personas de mexicanos en Estados Unidos que dicen, profe, gracias por este espacio, porque si no estaría viendo Telemundo, estaría viendo Univisión, estaría viendo Estrella TV con contenidos extremadamente pobres, extremadamente analfabetizantes y banales. Y bueno, pues estamos aquí. Entonces mandan saludos de Seattle, de Oregon, de Washington, de Nueva York. Y cuando ya tú dimensionas las distancias geográficas, dices, wow, pero luego llegan comentarios de España, de Alemania, de Eslovenia, de Malasia, de Corea del Sur, de Japón, de Holanda, de donde ya tienes como público cautivo, de Tailandia, de Sudáfrica, de Marruecos. Muchos de ellos son de Australia, también me han llegado, no solo mexicanos, a veces, profesor, saludos de un peruano en Australia. Profesor, saludos desde una peruana en Melbourne. Profe, me siento más cerca de México. Un español en Sudáfrica. Profe, desde diferentes partes del mundo. Entonces, ahora que las redes sociales han globalizado verdaderamente la comunicación, el tema es cómo le sacas el mejor provecho para tu persona, pero principalmente para la gente que va a ver tu contenido. Porque basura ya hay en la televisión tradicional y también en las redes sociales, en todas las plataformas. Mucha sexualización, mucha objetivación sexual del cuerpo. Mira, TikTok es puro eso. Instagram es casi puro eso. Entonces, cómo Twitter es pura grilla, pura grilla. Es una selva de insultos de todos contra todos. Ya no puedes opinar democráticamente. Hoy mismo, por ejemplo, hicieron a Julio Estillero, un periodista que yo reconozco bastante de la jornada, como alguien que dijo alguna mentira en el ¿Quién es quién de las mentiras? Yo lo conozco desde hace dos décadas, desde hace 20 años. Y yo puse mi solidaridad con Julio Estillero. Pero en su seriedad, uf, ya me llegaron las horas de linchadores. Gente que antes era priista y panista y que ahora son súper pro AMLO. Parecen la santa inquisición. O sea, que no te perdonan, que a pesar de que has mostrado coherencia durante décadas, cualquier disencito te llegan y te linchan. Entonces, eso es infantilismo político. Eso es lo que hay que estar combatiendo. El fanatismo se combate con ciencia, se combate con conocimiento, con el propósito de tratar de mejorar el contenido que hay en las redes. Porque infantilismo político, parza, denostación, calumnia, hay mucha en las redes. El reto es cómo revertir eso para crear un mejor contenido. Eso sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!